Música Enrique ¡Bien! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Venga! ¡No vayas! ¡Nos vayas! ¡Venlo recto! ¡Cámbiale el golpe! ¡Cámbiale el golpe! ¡Venga! ¡Venlo! ¡Venlo recto! ¡Rentro! ¡Venta! ¡Venlo! ¡Cámbialo! ¡Cámbiale el asistente! 3 4 4 4 4 5 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 Otra vez, dos, venga, otra vez, uno. ¡Áncele, bonito! ¡Este boladito es corto! ¡Este boladito es corto! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! a la posición de tu pierna venga, venga, vuelve por fuera uno por fuera, uno por fuera uno por fuera, uno por fuera fíjate la opción de la pierna ¡trabajas! ¡ay! ¡también golpe! ¡vuelve al lado, al lado! ¡eliminate los rectos! ¡eso! ¡tú tira, tira, tira! ¡a tu vuelta! ¡lado, lado, lado! ¡lado, lado, lado! ¡trabajando el cuerpo para que vaya despiluyendo, vaya despiluyendo un poco a fondo ¡esté borradito! ¡esté borradito! ¡esté borradito! ¡sobre su golpe, esté borradito! ¡esté trabajando el cuerpo para que vaya despiluyendo! ¡gana la posición de la pierna! ¡gana la posición de la pierna para que gane la posición del golpeo! ¡por el flexor! ¡vuelvo a trabajar! ¡arriba, se vuelve para arriba! ¡cuando viene! ¡está tardando mucho por esa derecha! ¡cierra, cierra! ¡cierra! ¡está tardando mucho por esa derecha! ¡eso, fuerte! ¡apriétame la mano! ¡manos rápidas! ¡stop! ¡está tardando! ¡estáwardバイos! ¡ continuar con esto! itäischen ¡ завзы y que ¡Lado, lado, lado! ¡Lado, lado, lado! ¡Los, tres, desees! ¡Gíralo! ¡Los, tres, desees! ¡Gíralo! ¡Los, tres, desees! ¡Gánan el espacio! ¡Vamos a dejar trabajar en la distancia! ¡Venga, volviendo! ¡Cónteme y venga! ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Para que vaya disminuyendo! ¡Bloqueo y regreso! ¡Ese voladito! ¡Bien hecho! ¡Venga ganas otra vez! ¡Los, dos, dos! ¡Venga! ¡Venga, está con el otro! ¡Bien hecho! ¡Busca! ¡Arriba! ¡Moviendo, voliendo! ¡Métela en la escuela! ¡Moviendo, moviendo, moviendo! ¡Muyendo, volviendo, fuerte! ¡Hay depresión! ¡Hay depresión, país! ¡Venga! ¡Que no te hagan el centro de los niños! ¡Venga! ¡Recíbela! ¡Venga! 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 ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Venga! ¡Apreta ahí! ¡Fiesta! ¡Venga! 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 ¡Ring! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lado, lado! ¡Venga! ¡Venga! Abrela, ponemos su cintura. ¡Respitu Village! Cámate detrás. Compiájate detrás. Cámbialo, cámbialo Cámbialo, cámbialo Cámbialo, cámbialo Tienes cuatro golpes, uno más tres Venga, Melly, venga Cámbialo el golpe Cámbialo el golpe Cámbialo, cámbialo Venga, venga Vuelve, púntalo Venga, con la primera Venga, luego entra Cámbialo, otra vez Lado, lado Lado, lado ¡Vamos, no! ¡Cámbialo, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Espira, respira, respira! ¡Espira, respira! ¡Espira, respira, respira! ¡Qué dice! ¡Restira, restira, restira! ¡Restira, restira! ¡Restira, restira! ¡Restira, restira! ¡Restira, restira! ¡Restira, restira! Ladies and gentlemen, we have the first time of 1 minute 57 seconds of round number 3. Tenemos el tiempo oficial de 1 minuto 57 segundos en el tercer asunto. A new WBC Junior Flyweight Champion of the World. La nueva campeón mundial de peso minimosca del CMB. Curitito, Tijuana, Baja California, México. Kenia Enriquez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no fue ahorita, no! Olídate de eso. Tu máximo esfuerzo te agarró con el cuchillo. ¡Cachito! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!